Para esta convocatoria el Fondo EPM contará con un presupuesto de 14 mil millones de pesos, en posgrados en el país será de 340 millones de pesos. Es importante señalar que estos son recursos que no solamente permiten beneficiar el primer semestre o el semestre al que entran, sino que ya garantiza los recursos para terminar su carrera. Generalmente el 25% de las personas que acceden a la convocatoria lo hacen para carreras como Derecho, Psicología y Contaduría, por lo que se espera que en esta ocasión se presenten a otros programas y aprovechen la oportunidad. En este momento soy un profesor del magisterio y pues es poder mejorar calidad de vida, poder abrir un campo profesional más amplio y estar inmerso en las políticas educativas de la ciudad. Las convocatorias estarán abiertas hasta el 14 de junio y los interesados podrán encontrar mayor información en la página www.sapiencia.gov.co.